Ya llegó la cumbia Ya salgan a bailar, que los gavilanes les harán gozar Un estilo nuevo y muy diferente, son los gavilanes y estamos presentes Ya llegó la cumbia, salgan a bailar, que los gavilanes les harán gozar Un estilo nuevo y muy diferente, son los gavilanes y estamos presentes Al son de guitarra y en acordeón, bajo y batería hay que vacilón Al son de guitarra y en acordeón, bajo y batería hay que vacilón Música Música La morena baila y no dice nada, cuando ella se agacha deja la embarrada Ya llegó la rubia, la del colalén, se ha enojado el niño y no se que hacer Esta fue la cumbia, la cumbia caliente, la ama y la calía, la ama y la vicente Esta fue la cumbia, la cumbia caliente, la ama y la calía, la ama y la vicente Música Se acaba la cumbia y nos retiramos, solo navidades las gracias te damos Se acaba la cumbia y nos retiramos, solo navidades las gracias te damos Esta fue la cumbia, la cumbia caliente, la ama y la calía, la ama y la vicente Esta fue la cumbia, la cumbia caliente, la ama y la calía, la ama y la vicente Música 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 Música